Llegó el mejor día de la semana, porque Bruno y yo hoy nos vamos a enfrentar cara a cara con un importante reto de comida artística. Tendremos que utilizar los ingredientes que el crítico de arte, Javier Itzo Morticelli, nos diga. Y con esos ingredientes tenemos que crear personajes famosos y épicos. Llegó la hora de ver quién es el mejor artista. Para este reto tienen que hacer un Mickey Mouse con una manzana. ¿Cómo puedes construir a Mickey con una manzana? Yo veo que ya comenzó a pulir a Mickey. Solo hace falta creatividad. Esta va a ser la cara de Mickey Mouse. Voy a agarrar la cremita adentro de la Oreo y con eso voy a fabricar un ojo. Vean cómo va mi Mickey. Está empezando a agarrar forma Mickey, men. Por lo que veo que estás haciendo, o sea, eso te va a salir horrible. Juega para ganar y ganarás. Juega para no perder y perderás. Juega le estás diciéndome esa frase motivadora y mira esto. Mira tu Mickey, qué feo. Bro, no le pegues, ¿qué te pasa? ¡Maldito! Esto no es popo de perro, es chocolate derretido. Esto me va a servir para terminar de crear a Mickey Mouse. Todavía le estás haciendo esa rara protuberancia. Ya tengo mi platillo listo y Juega todavía está haciendo esa cosa rara. Aquí está mi Mickey Mouse. Es un Mickey Mouse en tres dimensiones, con una manzana y para sus orejas, orejas. Uy. Veo que se le están cayendo las orejas. Que se le caigan las orejas me parece una mala señal. Me hace pensar que está mal hecho. Esto, aunque se esté desarmando, está precioso. ¡Precioso! ¡Precioso! Esta es una obra preciosa de... Acabo de dañar una obra de arte de un millón de dólares. Después de sufrir un accidente tan memorable como este, se revaloriza. Y ahora vale ocho millones de dólares. La compré por un millón de dólares y me ganaré siete. ¡Qué bueno ser millonario! Aquí te traigo esta obra de arte muy simple, muy sencilla, minimalista. Veo que en esta obra intentaste hacer minimalismo. Pero esto es animalismo. Esto como obra de arte no vale nada. Se lo podría enviar a mi hijo Maximiliano en la lonchera. Pero le va mejor con el puré de papa. Esta obra de arte es horrible. La evaluaré en un millón de dólares. Pero en negativo. Por hacerme perder mi tiempo en ver algo tan horrible. ¡Me voy a quedar ciego! ¡Tráiganme un Leonardo da Vinci! Voy a tener que ver una foto de mi hijo Maximiliano para poder olvidar lo horrible que fue ese arte. Ahora con estas sandías tenemos que crear a Iron Man. ¡Pero arrancaste así! ¡Qué idiota! ¡No! ¡No! Lo primero que tengo que hacer son los ojos. ¡Oh! ¡No! Mi sandía no se está aguantando. ¡No! ¡No! Bro, creo que alguien ya perdió. Creo que al menos puedo salvar la máscara. ¡Yo voy agarrando forma! Y así es como se ve... ¡Ay, no! ¡Qué vergonzoso! ¡Oh! Aquí están nuestras obras de arte. Les aconsejo algo. Ganarían mucho más dinero si abren una casa del terror a si me intentan vender estas obras horrendas de arte a mí. Yo soy un crítico respetable. Sáquenme esta porquería de aquí. ¿O es que me están ofreciendo golpes? No, tranquilo. Me que abro los puños calientes. Reto. Tienes 5 segundos para darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Oh! Tenemos este pepino. Y vamos a hacer a Rick Pepinillo. Ya yo él hizo el suyo y ahora yo le voy a demostrar cómo se hace de verdad. No tienes que ponerte así de agresivo. A nosotros los vecinos nos quieren mucho. Hace poco nos mandaron una carta. Nos hicieron una citación porque nos querían ver. Y hablar de nuestro comportamiento pero nos querían ver. Tenemos los ojos. Necesita tener boca. Como pueden ver le falta boca. Y se la vamos a poner. Eh, míralo. Perfecto. Hacemos un mensaje para que te despiertes. Bueno, yo lo estoy pinto. Joel, le estás abusando de... ¿Cómo le vas a meter eso por ahí abajo? Algunos pueden pensar, Rick Pepinillo no tiene pies. Pero sí, hubo un momento en el que los tuvo. Y yo quiero recrear eso. Le construí unos pies hechos de manzana. Joel, 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 Joel. ¿Le pusiste? Joel, ¿qué te pasa? ¿Cómo le pones seno? Le puso seno, qué idiota. Esta es mi obra de arte. Me encantan los Pepinillos y me encanta Rick. Este es el pepino más valioso del mundo. Vale 50 millones de dólares. Y te presento a Rick Pepinillo. Ese no es Rick. Este es Rick. Esto es una imitación palurda. Espero que estén preparados. Porque ahora tienen que hacer a Homero Simpson con una banana. El ingrediente fundamental para crear Homero va a ser la banana. Como pueden ver es amarilla. Eso va a ayudar mucho. Ok, Bruno. A ver, ¿cómo te va en esta? Lo primero que hay que hacer es ver la forma en el molde. Lo tengo. Lo importante para crear Homero es la creatividad. Yo no me voy a ir por lo tradicional. Voy a hacer mi interpretación de Homero. Lo que para mí Homero significa. Vean, ya va agarrando forma. Cada vez se parece más a Homero. Vamos a necesitar malvaviscos. Bruno. Muy bien, con este pequeño y lindo malvavisco voy a hacer los ojos. Bro, tengo la mano llena de sangre, Bruno. El chocolate ha derretido, idiota. ¿Qué te pasa? Daltonismo. Sabían que Joel es daltónico. Ya está agarrando forma. Ahora con los arándanos le vamos a poner las pupilas. Ok. ¿Qué le falta a Homero Simpson? La boca, obvio. Jejeje. Por esta obra que me acabas de mostrar es por la cual más te voy a dar. Te voy a dar al salir de aquí una ración de puñetazos. Porque a mí nadie me asusta de esa forma. Esta es mi obra de arte y permíteme que te la explique. No, 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 no. Déjame que la disfrute. Esta obra la avalúo en 30 millones de dólares. Ahora déjenme a solas con la obra. En esta ronda quiero que hagan un Mike Wazowski. Joel lo harás con un coco. Y Bruno tú lo harás con un aguacate. Para hacer esto solo me dieron un coco. Y vamos a pintarlo de verde porque es la única forma que se me ocurrió de crear a Mike Wazowski. ¡Bum! Ahí están los ojos. Joel, le hiciste dos ojos. No es un solo ojo. Bro, es que estoy acostumbrado a verlo en el meme. Entonces sale por la noche y corre. Aquí está mi obra. ¿Por qué tiene dos ojos? En el meme Mike Wazowski tiene dos ojos porque tiene la cara de Sullivan. Acércate y te doy a ti también. Siéntate aquí conmigo. Eh, pero... Ahí está la cámara. Ya sabes qué hacer. ¿Qué tengo que hacer? Discúlpate con todas las personas que hiciste ver esto. Disculpa, disculpen todos por ver esto. Tengo ganas de golpearte. Dame una buena razón para no hacerlo. Mike Wazowski perfectamente representado con un aguacate. Esto sí da mucho miedo. Ahora les entregaré una piña a cada uno y deben crear al personaje favorito de mi hijo Maximiliano. Bob Esponja. ¿Tú sabes que las cangreburgers son hechas de cangrejo? Don Cangrejo sería caníbal. Es así. Y de hecho en un episodio él prueba la cangreburger y dice... Con que así sepo. Dice eso. Dijo así. ¿What? No te creo. Y por algo se llaman cangreburgers. El restaurante es una trampa de cangrejo. Bro, qué oscuro. Me arruinaste la infancia. Bueno, tengo que hacer a Bob Esponja, pero para que esto sea mucho más épico voy a hacer su casa también. Ya que tenemos una piña, ya tenemos la mitad del trabajo hecho. ¿Cierto? No. Joel es un narrador médico y lo va a narrar como un médico. ¿Qué está pasando aquí? En este momento estamos haciendo una incisión o susuración. O susuración. En la parte del músculo puocoxígeo. Es probable que la piña comience a hacerse pipí. Se acaba de tirar un pedo. Creo que interferiste con el nervio puopeidal. Toma algo para que deje de tirarse pedos. Termina de cortarlo. Menos mal que acabo esto. De aquí quiero que hagas un cuadrado perfecto para crear a Bob Esponja. Cuenta conmigo. Mientras tanto yo voy a hacer aquí el arco de la puerta. Ahí está la puerta. ¿Tú querías un cuadrado? Joel. No era Patricio, era Bob Esponja. Idiota, me estás saboteando. No me queda de otra que hacer un Bob Esponja triangular. Estos son chicles Trident. Ustedes estarán diciendo, Bruno todavía no se parece a Bob Esponja. Claro, le falta la nariz larga. Bienvenidos a fondo de bikini. Aquí está mi obra. Me parece que toda esta obra le esculpió un dios griego. Pero la nariz le esculpió un carnicero. Si mi hijo Maximiliano viera esta nariz, le lanzaría puré de papa. Ahora que ya arreglamos esto, vale 4 millones de dólares. Y aquí traigo un concepto de Bob Esponja de una dimensión diferente. Y sé que lo vas a poder apreciar. Esto lo podría apreciar un crítico de otra dimensión. Porque en esta dimensión esto es espantoso. Esta nariz parece un cuchillo y eso me asusta. Lo único que te darían por esta obra es otra piña. Para que lo vuelvas a hacer. Sácala de mi vista. Ahora tienen que hacer a Peppa Pig. A Bruno le voy a dar un salchichón. Y a Joel, un kilo de carne molida. No lo voy a hacer, estoy en huelga. Bueno, y así es como Joel va a perder una ronda más. Aquí te traigo esta preciosa obra de Peppa Pig. Dios mío, qué hermosa esta cerda. Te doy 30 mil dólares ya mismo por ella. Aquí está mi obra de arte. No hay. Me pareció injusto que me hayas puesto a hacer esto con carne molida. Y a Bruno con un salchichón. Agradezco que no me hayas traído nada. Como soy millonario, mi tiempo vale mucho dinero. Muchas gracias por hacerme ahorrar este tiempo. Muy bien. Pero estás descalificado porque no me trajiste nada. Ganó Bruno la competencia. Esto lo estamos grabando horas antes de publicar este video. Quiero que lo sepan. Joel y yo nos desorganizamos un poco esta semana. Y terminamos haciendo las cosas a última hora. En verdad, eso nos pasa siempre. Pero esta semana fue peor. Lo importante es que siempre cumplimos. Exactamente. Pero bueno, todo esto valió la pena. Esperamos que hayan disfrutado. Suscríbete en esta bola de aquí arriba. También puedes ver este video y este video. Esto ha sido todo por hoy. Adiós.